Música ¡Vale! ¡Es su rolape! ¡Pate que va a ser! ¡Bate! ¡Es su rolape! ¡Es su rolape! ¡Baila la fe! ¡Hala! ¡Ele! 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 ¡Una! ¡Gata, gata! ¡Una! ¡Data! ¡Ele! ¡Es su rolape! ¡Ele! ¡Una! 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 ¡Machonesa! Échame pa' que tome haciendo machonesa No, todo lo que a mí ha hecho más Mira la cabeza ¡Machonesa! Échame pa' que tome haciendo machonesa No, no sé ni cómo me he hecho más Ni hasta que te pico Ni me interesa Y ahorita se corrompearán que te pide ¡El chocolate! ¡El chocolate! ¿Machonesa que verás? ¡Machonesa que verás! ¡Machonesa que verás! ¡Machonesa que verás! ¡ElCarabahalístico! ¡Un tatuaje en la espalda, vendrá la mini palda que va con mi alta ¡Un tatuaje en la espalda negra, la mini palda está más consciente! Interiosa, ella bailaba En la espalda, la mini palda que se vegam De repente, su mirada le pide, su cosen cará Siento la mirada, y sin decir nada, desde la espalda y a la pinta me arrastró. Machonesa, échame pa' que tomas bien de machonesa, en los que había tomado se me subió grande a la cabeza. Machonesa, échame pa' que tomas bien de machonesa, en los que tomas bien de machonesa, ni donde vivo, ni mi interesa. ¿Ten es parabénico?